¡Eso le lo puso! Aquí viene el delplacor papel muchacho Aquí está un muchacho que viene con todo el valor y con todas las agallas del mundo Y ya con un detalle, un solo oído, como lo pidió el muchacho Le vamos a darle todas las condiciones para que lo agarre bonito, lo agarre sabroso Y mi público sea quien lo califique, quien juzgue el trabajo Hoy lo agarre bien, ¡Uy de todo lo imaginante! Vamos a ver, la charra espelita espelita, ¡vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!